¿Puedo hablar por los tres, no? Muchísimas gracias, presidente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho humano a una vivienda digna. Así también está consagrado en el artículo cuarto de nuestra Constitución y para el tema de lo que confiere a los trabajadores del Estado, está consagrado en el artículo 123. Sin embargo, tenemos que reconocer que falta mucho camino todavía por garantizar este derecho. El acto que ha celebrado el presente Gobierno de la República de reducir sustancialmente, por no decir desaparecer, el subsidio a la vivienda ha dejado a muchos mexicanos sin la posibilidad de tener el alcance, financieramente hablando, de una vivienda, cuando menos la vivienda básica, la vivienda mínima. Una persona que tiene un ingreso menor a los cuatro mil pesos mensuales, su capacidad de crédito difícilmente rebasa los 250 mil pesos, lo cual hace imposible que pueda adquirir una vivienda, la cual, respetando todos los lineamientos de la ley de vivienda, es una vivienda que cuando menos cuesta 330, 340 mil pesos hoy en el mercado, por lo cual lo deja fuera de la capacidad de adquirir una vivienda. Por lo que celebramos, entre otras muchas cosas, del contenido de las presentes iniciativas, especialmente algo que tiene que ver con una propuesta del presidente de la República que busca ciertamente subsanar este enorme espacio, este hueco que deja fuera de la capacidad de adquirir vivienda a muchos trabajadores mexicanos. Trabajadores y trabajadoras, hago aquí un paréntesis, porque nuestra amiga Malú Mitchell hizo una observación muy interesante en la comisión, que es algo que ella nos comentó que ha visto en diferentes momentos, en diferentes dictámenes, la falta de perspectiva de género. Sin embargo, por los tiempos y por la importancia de esta minuta, no quisimos realizar las modificaciones del caso, con los argumentos sobradamente válidos de la senadora Malú, para efectos de no retrasar, pero hicimos las observaciones, las cuales estarán contenidas en el expediente. Pero bueno, siguiendo en materia, con la posibilidad de que se puedan financiar en esta ocasión, después de lo que votaremos el día de hoy, terrenos a las trabajadoras y a los trabajadores, abre una posibilidad muy interesante de que mucho más mexicanos se puedan incorporar a la posibilidad de poseer en su momento una vivienda digna. Ciertamente hay muchos cuestionamientos. ¿Qué técnica utilizarán para construir? ¿Cómo van a financiar la autoconstrucción? ¿Cómo van a comenzar con el pie de casa? ¿En qué términos van a lograr levantar el primer cuarto, el segundo, el tercero? ¿Qué tipo de mortero van a utilizar? ¿Qué cálculo estructural los van a parar? Si van a hacer, obviamente no en la mayoría de los casos, lamentablemente una debida mecánica de suelos. Entonces, existen muchos cuestionamientos, pero con toda ahora sí oportunidad quisiera comentar que peor, lamentablemente, en las condiciones de pobreza del país sería no darles la posibilidad de tener al menos un terreno para construir una vivienda. El déficit de vivienda en México es muy grande, es de alrededor de los 10 millones de familias mexicanas que hoy en día no tienen una vivienda cuando menos propia, ni mucho menos digna, que viven en hacinamiento, que viven en lugares irregulares. Esto no tengo la menor duda que subsanará en buena medida este déficit tan grande y tan ofensivo que es para nuestra sociedad. Todos los días, bueno, todos los años contraen matrimonio aproximadamente 600 mil mexicanos y mexicanas. En lo que va este gobierno, el año que más viviendas se ha construido no hemos rebasado las 400 mil, quiere decir que hubo 200 mil personas ese año que no tuvieron ninguna esperanza de tener ninguna vivienda. Entonces, bienvenida a esta iniciativa, bienvenida, obviamente tiene bastante más contenido, cosas interesantes, como el hecho de que una vez que completas el pago de tu crédito, puedas volver a adquirir otro y otro sin limitación alguna, ante otras cosas que resultan muy interesantes destacar. Por mi parte, como presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, es cuanto. Muchísimas gracias.